Me vi en ti, creo que tú no en mí Y es tan fácil como hablar con claridad No querías oír y en chinga me fui Ando en búsqueda de dar con la verdad Sé que no soy tu espejo, tampoco tu pendejo De día bien, de noche mal Hace tanto no brilla, me brilla la oscuridad Se siente bien sentirse mal Hace tanto no brilla, tú brilla la oscuridad Nos falta un poquito de reciprocidad Hace tanto no brilla, me brilla la oscuridad Sé que no soy tu espejo, tampoco tu pendejo De día bien, de noche mal Hace tanto no brilla, me brilla la oscuridad Se siente bien sentirse mal Hace tanto no brilla, tú brilla la oscuridad Nos falta un poquito de reciprocidad Nos falta un poquito de reciprocidad Hace tanto no brilla, me brilla la oscuridad